Al 8 de agosto, hay muchísimas cosas para ver, muchos shows, muchos espectáculos, artesanos, así que están todos invitados a participar de esta hermosa fiesta. Están aquí, en tus calles, yo quiero vivir, ahí puedo dormir, que tienen tus estrellas, viajando y no me olvido de ellas. Cada deseo que pido hasta el fin, en tus calles, yo quiero morir. Hola, Sole, esta, tu primera presentación y me imagino que vos también, ya deberías extrañar el escenario. Sí, por supuesto, con muchas ganas de cantar, obviamente que hubiese querido que sea diferente, con más ensayo y eso, pero bueno, acá estamos de vuelta y ya tratando de a poquito meternos en el ritmo, porque vengo de un ritmo totalmente diferente, como decía Riales. Tú de Estete, no el de Antonia, tú de Estete. No, no soy tan, no, hasta ahora no sufro tanto, tampoco la dejé muchas veces sola y además tengo la suerte de que esté mi mamá conmigo. Viste que las abuelas siempre, o sea, no queda con una persona que no sea de la familia, lo cual me deja mucho más tranquila, así que bueno, gracias a mi vieja estoy mucho más tranquila. Bueno, ¿cómo fue este volver al escenario? Rarísimo, te tengo que ser sincera, rarísimo, traté de hacer lo mejor que pude, pero bueno, te pasa mucho y te va a pasar después cuando vos empieces a trabajar, que yo estoy pensando también, o sea, tengo como la cabeza repartida. Un poco acá, un poco allá. Y está complicado, pero eso no significa que no pueda trabajar y mucho menos, lo que pasa es que hay que acostumbrarse. Y aparte es como, te va a pasar, cuando nace tu bebé te preguntas si antes viviste y cómo pudiste vivir sin esa persona, o sea, cómo puede ser que antes estabas haciendo tu vida sin esa persona, es impresionante lo que ocurre, el cambio es muy grande. Bueno, Sole, sin embargo, están todos con la expectativa, tus músicos, vos, y te diste el gusto de cantar temas nuevos, de entregarle todo como lo hace siempre. Sí, sí, la verdad que todavía no sacamos disco nuevo, nosotros todavía seguimos con... Tengo mucho repertorio para regalar, me gustaría tener todo preparado como para empezar también a, bueno, a ser más libre sobre el escenario. Lo que pasó esta noche, por ahí había canciones que, qué sé yo, no estaban, pero ni la lista de temas y hacerlas, porque eso es lo lindo de los artistas populares, ¿no? Que podamos cantar lo que se nos ocurra en el momento y que la gente nos pueda acompañar, porque somos ya parte del público, no somos artistas, somos parte del público. Ya no decidimos nosotros, deciden ellos, ¿no? Yo creo que esta es una fiesta muy grande, se ha hecho muy grande. Yo vine años atrás cuando todavía ni siquiera era la Sole, y las veces que vengo a esta ciudad me tratan siempre muy bien. Y en esta oportunidad vuelvo a esta fiesta del maíz, que es la edición número 37, pero que tiene, no sé, todas las noches a un artista muy importante. Así que digamos que soy un complemento más, que creo que salió todo muy lindo, y agradezco también a todos los fans que se han venido, porque han venido de todo. Córdoba, Santa. Sí, ayer, no sé, alguien nos escribía mensajes que habían llenado como dos micros. Estoy un poco vaga con el Facebook y con todas esas cosas, pero bueno, ya de a poquito, como digo, voy a empezar a agradecer todas las atenciones y las expresiones de cariño que recibí. Los regalos, no sé la cantidad de regalos, los saludos. Entonces, opté por apagar el teléfono durante unos días para disfrutar y para también entender que era lo que estaba pasando. Pero de verdad que agradezco y lo sigo agradeciendo y lo voy a hacer toda la vida, que la gente haya sido siempre conmigo, tan respetuosa, tan cariñosa, que no me conocen y me quieren. Porque no me conocen, de verdad, y me quieren igual, así que gracias. Pero te lo has ganado, eso sin ninguna duda. A disfrutarlo, disfruta mucho de esa gorda hermosa y después contame. Si pudieron nuestros abuelos, podemos nosotros. Sí, Andrés, era un coquín con Antonia, Mateo y todos los que vengan conmigo. Lo que más te va a costar es compartirlo con la gente, que es mi gran duda cuando empiece a acompañarme a los escenarios. Porque yo me banco a la que venga, estoy acostumbrada a saludar a uno, a la otra. Pero cuando son chiquititos, por ahí es medio difícil. Pero bueno, tenemos que pasar. Ojalá sea simpática. Muchas gracias. Gracias. Voy a encender una fiesta con un guitarra y acordos. Quiero volverte desatado, sin escuelas ni bajos. En la parca, huyerí, alberta tanta diversión. Y que el vino con lo justo que alivente el corazón. Una fiesta pa'l que tiene y una fiesta pa'l que no. Para el que está en el cielo y sin ninguna distinción. A mí nunca me hizo bella el dinero y su cuestión. Yo no le toco el bolsillo, lo hago con el corazón. Quiero una fiesta de gauchos estudiosos, de morguitos, el viento, justicia federal. Y entre con ganas, corazón caliente, grita como fuerza por más. ¡Ah! 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 Porque soy bien Argentina, porque creo en la emoción. Que nos provoca estar juntos, tanto nieguo al amor. Que alocando toda furia, viene llegando el valor. Si en las medios fuera en huella, cada vez se hace que ya voy. Una fiesta de verano, una fiesta de galpón. Donde los pueblos revivan como quitaras de amor. Nunca bajes esos brazos, que llegaron hasta el sol. Olvídate de los males y cantar esta canción. De luna fiesta de gauchos estudiosos. De morguitos, el viento, justicia federal. Y entre con ganas, corazón caliente. Gritando con fuerza por más. Gritando con fuerza por más. Gritando con fuerza por más.